Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Aquí está muy cerquita de la cabina de campeones, la cabina Carlos Alberto Leñán y el Doge parte la señalización. Última vuelta de carrera, va camino una gran victoria. Germán Todino peleó fuerte, pudo doblegarlo a Santero en el relanzamiento. Y Doge vuelve a la victoria de la mano de él. Allí va, atención, Rivera, el talentoso, el velocísimo. Germán Todino encarando el curvo número uno, Pablo. Ganador y se queda inesperado por lo que era el sábado, el entrenamiento del TC. Pero fue de menos a más y termina con una autoridad tremenda, quedándose con la victoria. Gana por segunda vez en el año, Germán Todino. ¿Cómo maneja este joven paisano? Realmente lo de Germán Todino, impecable en un trazado de estas características. Tengas un auto tremendo que representa a Doge. Santero va a tener un buen resultado. Y valió la pena que alguno se enojara para que Perría vuelva a un podio en el turismo de carretera. Daniel Bosco. Todo rojo siempre, todo rojo. ¿Cuándo verde? Allí lo tenés al verde justamente con el Doge del Baking Parva rumbo al triunfo Germán Todino. Aprovechando lo que pasaba a la mañana, también el golpe de Rossi a Urcera, le liberó el camino. Aquí está Germán para quedarse con la victoria, Mariano. No podía volver a fallar, estaba obligado a sumar fuerte tras el traspié de San Luis. Hace bien los deberes, va a ganar Todino. Y aquí lo estamos esperando, va encarando el Curbón a la derecha. Solamente un frenaje, la última curva. El Doge que fuera ganador en la correra de Concepción de Uruguay en Entre Ríos. Vuelve a hacerlo aquí en San Nicolás. Asoma el Doge. Va a ganar Germán, va a ganar Todino. ¡Ganó! ¡Ganó Germán Todino! Ganó el Doge. Ténganlo en cuenta para el campeonato. No se entrega Todino. Se ha quedado con todos los puntos en juego. Apostó fuerte. Arriesgó con un Santero que resistía. Pero en el relanzamiento de la carrera vino muy fuerte para adelante. Y una maniobra excelsa. Notable. Por afuera. Arriesgando. Como había que hacerlo. Todino capturó la primera posición. Lo despojó a Santero del liderazgo. Y se queda con los 40 puntos que estaban en juego. Está en la pelea todavía por el campeonato. Es cierto. Los Ford siguen siendo los grandes candidatos. Werner que no ha sumado tanto como lo esperado con el décimo lugar. Y Santero. Pero el Doge sigue vigente. Germán Todino, el de Rivera, vuelve a ganar en el turismo carretera. Una multitud viéndolo en la Vuelta de Honor en San Nicolás.